¡Hola linduras! Bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy Valeria y como el título lo dice hoy voy a dar mi top 20 definitivo para el Miss Universo 2019. Ojo, este es mi top definitivo antes de la llegada de las candidatas, luego que pasen algunos días y vean la preliminar pues haré el definitivo 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 con ganadora o sea top 5 top 3 y ganadora este es el previo de las cositas que he visto de las entrevistas de sus fotos en instagram etcétera vale lo dejamos claro para que para que sepan de todo lo que viene de ahora en adelante antes de comenzar como siempre quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia que comenten qué futuros vídeos quieren ver y por supuesto que interactúen conmigo que me encanta leerlos también lo pueden hacer por mi instagram si así lo desean vale tipo mí se lo dejo aquí abajo porque por ahí también nos mantenemos en contacto más directo vamos a dejar esto ya aquí vamos a sin más preámbulos hablar de mis 20 favoritas para el Miss Universo 2019 bueno linduras he hablado ya un montón de las candidatas hice mis favoritas de agosto de septiembre si no me equivoco octubre si no me equivoco hice tres ya y he hablado más o menos de ella hasta casi la mayoría creo que he metido alguna que no tenía pero bueno en líneas generales no voy a hacer tanto énfasis en describirlas o hablar de ellas porque ya lo he hecho en otros vídeos y además también de la mayoría de las que ustedes me han pedido más que todo latinas también he hecho un vídeo solo de ellas hablando un poco de su vida contando qué son qué han hecho si están graduadas etcétera etcétera entonces para que éste no se haga tan tedioso simplemente bueno nombrar mi top 20 definitivo antes de la llegada de las candidatas hay que dejarlo claro comenzamos a ver vamos a vamos a sentirme aquí yo valeria la presentadora del Miss Universo con mi súper inglés pero no voy a hablar español voy a hacer como si las estuviera nombrando sin ningún orden aleatorio aunque aquí las nombran por continente pero o sea porque como están divididas que es américa, europa, Asia, áfrica, oceanía y las white cards pero bueno vamos aquí sin ningún orden para que sea más emocionante la primera que llamo a mi top es ¡Tailandia! bueno ya les había hablado bastante de ellas en mis otros tops aquí se las dejo a mí me parece espectacular yo la llevo lejos muy lejos a mí me parece una niña bellísima ya la amaba cuando participó en mis tierras y la sigo amando con locura y fuerte pasión continuamos la segunda finalista en este top 20 es Irlanda qué mujer señores yo ya la había agregado en mis tops anteriores me fascina fascina nivel fascinado o sea si le dan la corona no me molesto la amo es una morena increíble amo su cabello la amo toda ella además me encanta porque es muy polifacética la puedes ver con el áforo pero de repente la ves con el cabello así súper recogido así como como súper pegado así planchado y se ve hermosísimo o sea me encanta con locura y fuerte pasión mi tercera clasificada en top 20 es Francia que también había hablado de ella varias veces con ella me pasó un poquito como lo que me pasaba con como lo que me pasa con Brasil me encanta su look, pelo corto, rojo, fresco, algo diferente no extensiones, no esos pelos con un montón de ondas me fascina me encanta esto nuevo que nos muestra Brasil perdón Francia y entra mi top otra de mis grandes, grandes, grandes favoritas que hice un video de ella hace poco es Colombia Gabriela Tafur me fascina esta niña estuve viendo también algunos videos porque las latinas han estado siendo invitadas en Miami a algunos programas de Telemundo, El Rojo Vivo, etc. y las estuve viendo para ver su desenvolvimiento a mí Gabriela me fascina es una belleza que me encanta porque sin tener algo impactante como por decir, no sé, unos ojos azules, unos ojos verdes sino es una belleza muy elegante, muy sencilla pero a mí me vuelve loco esta niña y debo decir con muchísima seguridad de lo que estoy diciendo que para mí es una de mis colombianas favoritas de los últimos ahora incluyo esta Paulina de los últimos años me encanta Gabriela Tafur otra de las candidatas que entra para mí es Miss Filipina, Gacini Granados que evidentemente está fuerte Catriona entrega la corona espero que no haya un back to us suena muy como venezolana que espero que no lo haya pero no, creo que hay mejores que ellas pero la meto en mi top a Gacini otra chica que meto en mi top una rubia que hablé de ella hace poco y es Miss Puerto Rico Madison Anderson que ya, bueno, como lo hablé en ese video es donde hablé más tendido de ella si no la meto en mi top, podéis ir a ver me gusta mucho es una rubia que yo creo que que lo va a hacer muy bien, despampanante y que de armonía a mi top porque no tengo muchas rubias así que tiene que entrar a Puerto Rico otra de las que meto es una asiática y es indonesia que me encanta esta mujer la he comentado también en todos mis tops que he hablado en Miss Universo y por supuesto tiene que continuar en mi top una de las grandes favoritas que está en muchísimos rankings que es Miss Brasil que también de ella hablé hace recientemente hace nada hace unos videos que es Julia Orta que insisto un poco con ella que quizás no es mi máxima favorita como para que gane la corona pero me encanta su look fresco lo que nos muestra es una mujer muy preparada una mujer que conoce muchísimo los medios que tiene su edad que no es ninguna niña así que la veo muy bien para afrontar este compromiso y me gusta mucho y por supuesto entra a mi top otra chica que meto es Albania me gusta es una niña linda no sé si nos puede ofrecer algo más sabemos como son estas candidatas que son muy bellas físicamente pero quizás se nos queda un poquito sosa pero por supuesto no la veo con la corona pero si la meto en mi top 20 voy a seguir hablando de la mía de Venezuela Talia Olvino que la estuve viendo también como hablé de Gabriela Tafur de Madison de alguna de las latinas la estuve viendo en sus entrevistas en el Rojo Vivo etc Talia evidentemente dio un cambio bastante radical físico porque la tenían un poquito como tapada le hicieron su nariz ella dijo que se hizo ortodoncias le hicieron los senos el cabello se ve bien es verdad que quizás Talia no tiene la belleza física más impactante no es una mujer que quizás nos va a atrapar yo creo que también Talia tiene un problema y es que yo creo que no es muy fotogénica porque también me doy cuenta María Celeste en una entrevista a Rojo Vivo le dijo eres muchísimo más bella en persona de lo que había visto en fotos yo creo que Talia no registra muy bien en fotos pero sin duda no se puede negar que es una mujer imponente es altísima con un color de piel bellísimo además que la han tostado como un poquito más y aparte lo que sin duda es el gran fuerte de Talia es su manera de desenvolverse el carisma que tiene y la tranquilidad que da frente a las cámaras a pesar de su corta edad así que por eso la meto en mi top otra asiática que me encanta Vietnam que por supuesto la tengo que meter Vietnam también ha estado muy bien en los últimos años en cuanto a clasificación yo creo que este año también entrará al top Vietnam como una de las asiáticas que me gusta México Sofía Aragón otra de las latinas que hablé hace poco que también vi en sus entrevistas en Estados Unidos con Talía perdón con Sofía me pasó un poco como con Talía quizás para mí no es la belleza más increíble la más despampanante la que más llama la atención en cuanto a físico pero es una mujer que tiene mucho contenido por decirlo de alguna manera muy preparada con una historia muy bonita ella siempre hace énfasis que una de las cosas que más le gusta a ella y de lo que se siente más orgullosa de ser nuestra belleza México es de poder ser conferencista poder impartir todas las charlas que da con respecto a los temas que maneja en sus libros y en apoyo entonces yo creo que es una candidata que más allá de lo que nos muestra físicamente que evidentemente es guapísima pero que quizás no impacta tanto pero que la respalda mucho contenido mucha belleza con propósito y yo creo que esto es muy lindo para México otra de las que meto europea es República Checa que me pasa un poco como con Albania que es una mujer guapa bellísima con un rostro hermoso ustedes lo están viendo aquí pero que son mujeres que quizás al final se nos quedan así se nos diluyen entre los dedos porque no tienen eso que tienen las latinas que nos atrapa pero que por supuesto la meto en el top otra mujer que meto que me encanta nivel top es Haití me pasa un poco como con Irlanda la amo con locura y fuerte pasión y frenesí y por supuesto tiene que estar en mi top porque es increíble USA a ver con USA no me encanta lo admito no me encanta pero va a estar va a estar porque sabemos que Estados Unidos siempre entra porque es en Estados Unidos pero si gana para mí sería una decepción no porque no lo merezcan ni nada por favor yo no estoy para jugar a nadie pero según mis gustos no me wow me encanta me atrapa otra de las que les voy a comentar es una latina que me encanta que lo comenté en mi último video que fueron mis favoritas de septiembre ahora no recuerdo bien o de octubre ya hablé de ella y lo he estado hablando y quizás no todo el mundo la tiene muy vista pero es Chile Gerardín González esta niña me encanta además que se me da un aire y ustedes me corrigen si me pueden decir que estoy loca pero se me da un aire un montón entre San Andrés la candidata de San Andrés de este año del señorita Colombia 2020 que la dejaron fuera del top 10 que nadie lo puede entender y me recuerdo también un poco Azuleika Rivera me da como una mezcla entre las dos y me fascina esta morena tiene 20 añitos es una niña muy joven pero he estado también viendo algunas entrevistas de ella y es una niña que habla con calma tiene una historia de vida bien bonita quienes no lo han visto no sé si ya lo monté o lo montaré por ahí está un video hablando de mis chiles de Gerardín González donde hablaré un poco de su vida y aquí contaré esto pero me gusta mucho y ojito con un chile una morena increíble Sudáfrica otra morena que meto que es verdad que me han gustado mucho las que han llevado los últimos años como en el caso de la morena el año pasado que quedó de primera finalista el anterior evidentemente Demi también estuvo ahí este año quizás no es la que más amé pero me atrapa hay algo en ella que me atrapa y por eso la meto en mi top ya me quedan dos para finalizar mi top 20 una de ellas es España una rubia muy lindo con unos ojos increíbles que nos muestra quizás algo distinto en este grupo de europeas vamos a ver que más nos muestra Natalie pero la meto en mi top y voy a cerrar con India que tiene la propia belleza India esos rasgos increíbles me gusta con ella cierro mi top 20 teniendo algunas por ahí que ojito que son algunas de ellas República Dominicana Eslovaquia China Panamá algunas de las que podrían colarse ahí que me gustan que que no veo descabellado que puedan entrar al top 20 evidentemente insisto chicos este es mi top 20 antes de que lleguen a Atlanta de la preliminar de todo luego de la preliminar ahí si diré miren miren esta es mi favorita mi ganadora esta sale esta fue increíble esta se batió esta no todo eso vendrá pero este va a ser mi top final del Miss Universo mi top 20 final ya lo cierro hasta que lleguen los candidatos a Atlanta ustedes que opinan de mi top les gusta meterían a alguien sacarían a alguien cuál es su favorita máxima para ganar todos sus comentarios aquí abajo mis amores ya pronto como se los he venido diciendo en los últimos videos empieza el Miss Universo yo voy a hacer un video diario intentaré hacer un video diario haciendo énfasis en cada una de las actividades resaltando cuál vi que estuvo mejor cuál todo todo así que para esto les invito a que se suscriban porque de esa manera les llegará directamente a su correo estos videos estarán al tanto de todo o me pueden seguir por mi Instagram vale tipo Miss que por ahí también les recuerdo cada vez que pongo un video les envío un beso enorme y como siempre les digo nos vemos en un próximo video ¡Mua! ¡Mua!